¿Quién se iba a imaginar que la venta de una joya se pudiera convertir en una experiencia memorable, inolvidable y que más allá de eso, una pareja, por ejemplo, de novios, pudieran participar en el proceso de elaboración y el diseño de su anillo de compromiso? Pues bien, nos encontramos una empresa que hace eso. Y el protagonista de esa historia es Alfredo Restrepo, que es el gerente de la joyería Intercontinental. Bienvenido al programa. Gracias, Juan, por invitarnos a este extraordinario programa. Espero que estas respuestas sean de gran inspiración y que complemente tu programa. Inicialmente, contemos cómo es eso de que la gente puede participar en el proceso de elaboración del diseño de una joya. Estar en un momento tan importante como tener a nuestros clientes y poder hacer una cita con ellos, escuchar sus historias e involucrarlos es a lo cual nosotros nos hemos puesto de reto. Y este reto ha sido importante para nosotros porque lo han liderado nuestros hijos, la nueva generación. Hoy en día, soy partícipe, pues me invitan a compartir todas estas innovaciones. Nosotros empezamos escuchando a nuestros clientes, los invitamos al taller, empezamos a elaborar la historia y vamos viendo de qué manera los podemos introducir dentro de esa elaboración de la pieza. Lo primero que hacemos es contarles cuáles son los materiales y hacer una analogía con ese material frente al ser humano. Tenemos oro que es noble, personas que son nobles, personas que se van a fusionar y van a ser un solo material. El oro requiere de tres materiales para convertirse en un oro de 18, donde está el oro de 24 que es puro, un poco de plata y un poco de cobre para el temple, donde nosotros les vamos explicando e introduciéndolos a este proceso. Llega un momento en donde ellos pueden hacer la fundición, hacemos analogías y posteriormente entran ellos a participar de ese proceso. Es genial. Alfredo, ¿y cuáles son esas claves que ha desarrollado usted como emprendedor, como visionario, para lograr que la empresa ya tenga casi cuatro décadas? Vamos a completar casi 40 años prestando los servicios y hemos logrado mantenernos durante este tiempo en función a nuestros pilares estratégicos, innovación, familia, servicio, todo un contexto general. No han sido solamente los valores, han sido la tecnología y ha sido, por supuesto, esta familia con la cual hemos podido sacar adelante todos estos retos en estos casi 40 años. Alfredo, me encanta, además quiero que la comparta con la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, lo que tiene que ver con la generación de valor, pero además con la capacidad que debemos desarrollar los emprendedores y empresarios de sorprender al cliente mucho más allá de lo que espera. La generación de valor es muy importante, por eso tenemos que entender todos los días si siguen las mismas necesidades o si hay nuevas necesidades de nuestro consumidor. Tenemos que buscar las alternativas, llegarle, ser contundentes y precisos, siempre mostrando los beneficios. Por ejemplo, durante todos estos casi 40 años, hemos prestado los servicios de la valoración de sus joyas para la compañía de seguro, hemos estado atento a la transformación de sus joyas, haciendo procesos de renovación, de resignificación de esas mismas joyas con experiencias en la joyería. Pero no dejamos por fuera en que todos los días nos tenemos que preparar para esos grandes retos, tenemos que ser más competentes. Nuestros asesores son cada día más profesionales, asisten permanentemente a training con marcas y training administrativos, training comerciales. ¿Y cuál es esa fórmula para sorprender al cliente, para ir más allá de lo que le espera? Sí, Juan Carlos, hoy en día el factor sorpresa es muy importante. Todos los consumidores conocen más de los productos, inclusive hay algunos clientes que conocen mucho más de lo que nosotros conocemos nuestro negocio. Es sorprendente. Por eso nosotros tenemos que conocer exactamente cómo se mueve el mercado, cuáles son sus preferencias, cuál es la tendencia y no podemos fallar. Cuando uno es líder tiene que demostrarlo, ser el líder. Alfredo, finalmente, ¿cuáles son esas buenas prácticas de las cuales usted se siente muy satisfecho, muy orgulloso en la joyería intercontinental? La joyería intercontinental es consciente y lo sentimos, lideramos ese proceso de buenas prácticas. Desde la selección de nuestro personal, junto con el acompañamiento, y una vez que ya está establecido como una persona conocedora de las funciones que desarrolla en nuestra compañía, estamos introduciéndoles a ellos muy buenas prácticas. Ser una persona honesta, correcta, ser una persona que sea laboriosa, ser una persona puntual, ser una persona disciplinada, ser una persona ordenada. Estos valores dan buenas prácticas, tanto en la empresa como en la casa. Otra de las buenas prácticas es tener responsabilidad social. Entrar a pensar en la economía circular, entrar a pensar en la sostenibilidad del planeta. Nosotros hacemos muchas de las buenas prácticas recolectando las baterías que cambiamos a nuestros consumidores, entregándolas a quien debemos entregarla y que nos certifique, comprando material con certificado de origen, comprando material que lleve incluidos los impuestos, vendiendo nuestras obras que pagan los impuestos, teniendo los certificados de RUCON absolutamente normativos. Alfredo, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros esos aprendizajes y que sean muchas décadas más de la joyería. A ti Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a este bello programa. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.